Música fantasía número 24, nombre de la música, lugar perdido, autor, peritú Se recomienda utilizar esta música de fondo en tus proyectos para dar un toque relajante de fantasía Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música